Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol ¿Cómo fue que conocí a Ruy Mauro Marini? Yo era dirigente estudiantil de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile y estábamos queriendo reformular el programa de estudio de la carrera de Sociología frente al proyecto que tenían las autoridades de ese momento en el pedagógico donde funcionaba la Escuela de Sociología que tenían un sesgo bastante funcionalista que era lo más avanzado que se podía alcanzar en esa escuela en materia de formación y nosotros queríamos que hubiera más marxismo que pudiéramos desarrollar teorías críticas y en esa tarea que nos rebasaba como estudiantes porque no teníamos la formación adecuada para plantearnos de manera seria y fundada qué alternativa va a formular a las autoridades ahí teníamos un pequeño comité que estaba trabajando en ese sentido y alguien señala Francisco Coloane hijo del escritor del mismo nombre señala que él conocía o había sabido de un intelectual brasileño que estaba viajando entre Concepción y Santiago en ese momento Ruy ya estaba en Chile y estaba estoy hablando de los años que sería 69 69 y entonces dice yo conozco tengo forma de ubicar a ese profesor me han dicho que es muy erudito que ayuda mucho en este tipo de cosas y bueno pues todos ahí sin muchas condiciones de buscar apoyos en otras universidades chilenas digamos el marxismo no era un tema tratado así muy en general de manera natural y entonces claro invítalo y hagamos una reunión y así se hace se invita a una reunión se lo invita al profesor y llegamos y pues allí conocemos a a Ruy Mauro que de manera muy amable pero al mismo tiempo con una claridad respondió a nuestras dudas y nos permitió hacer un bosquejo del programa de estudios de una alternativo al programa de estudios que había en ese minuto en la carrera de sociología te comento te comento que es bueno es bueno digamos por quien pueda escuchar esto en algún momento la escuela de sociología en ese momento de la universidad de Chile era una escuela donde ya había una presencia de exiliados de muy diversos orígenes del cono sur y de centroamérica en donde las fuerzas políticas que yo que yo representaba como presidente de ese centro de estudiantes que era lo más radical que se podía encontrar en Chile en ese minuto que era el movimiento de izquierda revolucionaria yo pasaba por reformistas al lado de los que llegaban porque había gente que con toda tranquilidad se planteaba bueno pues vamos a quemar vamos a quemar la moneda así la casa de gobierno cada vez que había alguna alguna huelga alguna manifestación lo más sencillo para ello era decir vamos a quemar la moneda entonces en ese entorno los dirigentes teníamos que cumplir una tarea un poco de contención de decir bueno también la radicalidad pero no podemos llegar a ese tipo de cosas en este momento bueno entonces así fue como conocía Ruy digamos un personaje muy amable y para curiosidad para para suerte mía digamos Ruy muy tempranamente nos nos pusimos en contacto tanto en la organización del MIR él estaba trabajando en el área cultural y teórica del MIR y a mí me llevan a participar en el grupo que elaboraba el periódico El Rebelde donde Ruy era el que al final revisaba todos los materiales y era el que daba el visto bueno de los materiales que teníamos que elaborar para el periódico que era un periódico semanal en ese momento y Ruy era el que ponía los títulos del periódico entonces tenía una tarea una tarea muy importante y en ese contexto es que él me invita a su vez a que ya él se viene a Santiago le dan le dan un espacio en el CESO en el Centro de Estudios Socioeconómicos y me invita a que me incorpore al equipo de trabajo que él tiene en el CESO sin que yo tuviera una plaza o nada simplemente como un ayudante como un aprendiz de alguien que llega a ir a recibir formación y entonces comienzo a asistir al CESO de manera regular y a participar en las reuniones el CESO en ese minuto era una era como entrar al Templo de la Sabiduría en ese momento por los nombres de las personas que estaban ahí lo que se hacía y había seminarios que integraban a la mayoría del personal del CESO de los investigadores entonces imagínate una reunión donde estaba exponiendo Frank Teotonio Bania Rui Mauro investigadores cubanos que estaban residentes investigadores que pasaban por Chile en esos momentos de manera regular porque ya se había iniciado el gobierno de la unidad popular bueno era realmente un templo de sabiduría y de aprendizaje para alguien como yo que estaba simplemente haciendo un estudio de sociología y además teníamos un seminario interno en el área del CESO que dirigía Rui donde trabajábamos con Emil Sader que después llegó a ser secretario general de Claxo y ahí veíamos leíamos básicamente el capital y eran reuniones en torno a discusiones y ver la la pertinencia de las formulaciones del capital para reflexionar sobre América Latina bueno así fue mi 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 encuentro con esta con Rui mi encuentro con la teoría de la dependencia mi encuentro digamos con con dialéctica la dependencia posteriormente Rui era digamos ya era militante de las organizaciones revolucionarias brasileñas desde antes del golpe en Brasil en 1964 él después viaja saliendo de Brasil viaja a México que yo sepa no había en ese minuto en México alguna representación o algún alguien que que fungiera como enlace del MIR en México y posteriormente desde de la primera estadía en México él viaja a Chile y creo que ahí es donde yo entiendo que él se vincula al MIR supongo con relativa con relativa rapidez porque no deja de ser curioso y efectivamente esto da para pensar que efectivamente ya había algún vínculo porque él se va a Concepción que es la base de donde se forma el MIR con los estudiantes de la escuela de Concepción de la Universidad de Concepción entiendo que si alguien podría haber hecho ese vínculo previo para invitarlo a que fuera Santiago luego de la necesidad de salir de México en esa primera estadía debe haber sido Nelson Gutiérrez que perdón le voy a bajar el volumen debe haber sido Nelson Gutiérrez que 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 creo que para esos años era el presidente o o va a terminar siendo el presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción que fue una una federación estudiantil muy radical digamos en Concepción el pequeño Petrogrado de del MIR bueno ya dentro de dentro de la organización pues ya era un personaje conocido digamos a esta altura del debate antes de Dialéctica antes que publicara Dialéctica ya era conocido había escrito cosas muy importantes para caracterizar tratar de darle forma y caracterizar lo que eran lo que había sido el golpe militar en Brasil y a partir de eso Rui se abocó a estudiar América Latina y a tratar de formular una propuesta de reflexión una línea un marco de reflexión sobre cómo caracterizar a este a ese régimen y entonces pues ya sus artículos circulaban hasta en Europa las corrientes trotskistas europeas en América Latina en Argentina él tenía vínculos con Silvio Frondizi según sé entonces rápidamente pues pasó a ocupar un lugar central en la parte teórica del NIR en ir definiendo tácticas y estrategias en afrontar las tareas de coyuntura yo creo que sin no sé no sé exactamente el cargo era miembro del comité central digamos del NIR no sé exactamente el cargo que puede haber tenido pero a mí no me cabe duda por las conversaciones posteriores que tuve con Nelson Gutiérrez con el propio Emir etcétera que Ruy debe haber sido un brazo derecho desde el punto de vista de las formulaciones de política del NIR un brazo derecho de Miguel Enrique y de la dirección del NIR entonces sí tuvo un lugar destacadísimo en esa tarea y bueno después del golpe pues él es nombrado responsable de las tareas exteriores del NIR en el exterior para que tratara de articular y darle forma digamos a una red de apoyo tanto del exilio chileno propiamente como del exilio digamos de los vínculos con organizaciones revolucionarias en distintos lugares de Europa América etcétera entonces fue una persona muy muy un militante creo que esa es la palabra fue un militante revolucionario toda su vida y y siempre en tarea muy ligada digamos particularmente a la elaboración teórica y a la formulación de planteamientos tácticos y estratégicos para el MIR que yo estuviera adscrito como estudiante en algún curso que Rui diera por ejemplo en esta etapa en Chile entre 68 69 73 no ocurrió yo a pesar de que estaba en la escuela de sociología Rui en ese momento no fue nunca profesor de la escuela de sociología en la universidad de Chile por lo tanto yo no participé como estudiante entonces conozco al Rui que dirigía la elaboración del rebelde que era la cabeza de la elaboración del rebelde conozco la rigurosidad con la que trabajaba la claridad para suponte cierre del rebelde el cierre el cierre de la semana para elaborar los materiales para la semana para el número que va a salir este fin de semana entonces había una discusión donde participaba un miembro del comité central generalmente Bautista Banchoven y en ocasiones Nelson Gutiérrez y luego la exposición que hacía este miembro del comité central pues se hacía una discusión con el equipo y entonces Rui a su vez apuntaba señalaba enfatizaba cuáles eran las vertientes fundamentales a las cuales poner atención para lo que se iba a escribir y luego de eso pues cada cual a sentarse y a escribir y él posteriormente a corregir lo que nosotros describíamos si alguna cualidad tenía Rui era la enorme claridad de hacer inmediatamente entendible cosas que de pronto para uno podían ser muy complicadas entonces una coyuntura política el tipo era capaz de decir los centrales esto 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 eran los puntos a los cuales hay que poner atención esto es lo que hay que enfatizar esto es lo que hay que destacar esa virtud de Rui era era impagable bueno y ya en un contexto aún mucho más amplio de ese trabajo yo lo trabajé con Rui en México cuando nos encontramos en el año 74 yo saliendo de Chile y él regresando de una estadía en el exterior después del golpe que incluyó Panamá Alemania a lo menos y terminó en México ahora imagínate para mí como como persona que ya conocía a Rui que lo estimaba y lo admiraba como el intelectual y militante que era pues llega a México y rápidamente a formar inmediatamente las bases para el trabajo teórico del MIR en el exterior entonces se crea un centro el centro de información difusión y análisis del movimiento obrero internacional SIDAMO donde con mi esposa participamos junto a compañeros mexicanos y de diversas nacionalidades que tiene una cobertura mucho más amplia que una organización militante se invita a gente ya era el momento donde el exilio del cono sur se había trasladado a México había cualquier cantidad de compañeros argentinos participando en ese centro brasileños peruanos centroamericanos etcétera entonces con la idea de que elaboráramos de manera regular un boletín que era un boletín de apoyo al MIR en Chile para información del comité central el MIR pero al mismo tiempo que tuviera difusión y circulara con un pequeño folleto pero era un folletito bastante completo analizábamos la coyuntura internacional imagínate la ambición la coyuntura internacional hay algo ahí que nos acerca mucho nos acercaba mucho el MIR a la organización estroquista digamos donde siempre hay que partir del análisis de lo más global de lo más general del sistema mundial capitalista la coyuntura internacional para poder aterrizar y poder entender alguna particularidad bueno esa escuela también estaba en el MIR y entonces ahí había equipos ya más establecidos que teníamos esa responsabilidad de elaborar esos materiales y bueno los cierres de coyuntura los cierres donde cada cual llegaba con su informe de las regiones o de la zona que le tocaba trabajar se hacían públicos cada cual tenía que exponer lo que había que se yo y Rui hacía al final de todo una síntesis y una explicación de lo relevante de cómo está la coyuntura internacional daba luces indicaba ejes etcétera para que cada uno de nosotros reformulara o precisara su análisis su reflexión sobre lo que se había escrito y eso pasaba a ser posteriormente objeto de una reflexión en las veces que yo estuve ahí como responsable pasaba primero por mi mano y después todos esos materiales terminaban en manos de Rui que le daba el visto final bueno en ese quehacer era Rui el profesor o sea todos los que estábamos ahí éramos aprendices de curiosamente nunca se definió por ejemplo qué es una coyuntura ¿qué es coyuntura? qué es la análisis coyuntura o qué sé yo después en los grupos más amplios de trabajo que ya no era la elaboración de este boletín sino que era reflexionar teóricamente qué es lo que estaba ocurriendo en América Latina y ahí es donde participaban más compañeros del exilio en general apareció de pronto el término patrón de reproducción de capital vamos a analizar el patrón de reproducción del capital pero nunca hubo un material que se precisara y donde se estableciera qué es lo que es esto ¿no? bueno en todo ese trabajo Rui era era el profe el profe el hombre que que tenía la capacidad de clarificar de sintetizar de abrir ventanas de mostrar horizontes de indicar lo relevante lo menos relevante explicando a su vez por qué sí por qué no esto esto y aquello entonces un hombre generoso con su tiempo esto es algo que a mí me sorprende porque más de alguna vez yo decía es que Rui gasta tanto tiempo en revisar tesis en asesorar estudiantes a mí me asesoraba por ejemplo si me daba una asesoría como estudiante ya no ya no del del MIR ni de la organización sino como el doctorado que estaba haciendo entonces le mostraba yo un esquema de lo que iba a hacer como tesis Rui podía estar una hora y media contigo hablando explicándote por qué sí y esto no y mira yo creo que por acá y lo mismo con quien quiera que llegara a pedirle apoyo era de una generosidad con su tiempo espectacular o sea entonces yo muchas veces decía y comentaba pero Rui debiera ser más estricto con su tiempo y dedicarse más a escribir porque es mucho lo que hay que explicar y es mucho lo que hay que desarrollar pero con el tiempo fui entendiendo que si Rui hubiera hecho eso no habría sido Rui ese trabajo ese trabajo de profe de explicar de ser generoso con su tiempo creo que formaba parte de su riqueza él también se enriquecía y iba atando cabos iba haciendo síntesis en su cabeza seguramente y lo iluminaban también y ayudaban a que fueran saliendo la poca o mucha producción que hizo estuviera atravesada por esa generosidad digamos y es fue siempre muy relevante el seso ya era una institución de la Universidad de Chile que lo fundó un sociólogo que hacía muchas encuestas digamos de Jamuy creo que es el apellido hay una historia hay una tesis de Juan Cristóbal Cárdenas hizo una tesis sobre la historia del seso bastante con mucha información con con mucha con mucho detalle y creo que eso es fácil de hoy día de conseguir digamos entonces bueno lo que ocurre es que este otoño siendo muy joven y estando en el seso en algún minuto ocurre que le ofrecen la le ofrecen o llega al cargo de director del seso eso sí ahí sí y bueno evidentemente esto le permite invitar invitar gente y abrir el seso en una otra dimensión teórica y política que va a ser la que finalmente le va a dar su sello en ese contexto es que seguramente se produce la invitación a que vaya Rui a trabajar al seso digamos Teotónio Bania y Rui eran no sé si militaron en la misma organización en la Polop o eran militantes pero que se conocían desde mucho antes discutían desde mucho antes formaban parte de grupos de estudio y de investigación y de reflexión política desde mucho antes de llegar a Chile y de que se produjera la diáspora brasileña entonces bueno eran compañeros si no militantes de la misma organización eran muy cercanos digamos se respetaban se estimaban digamos entonces pues eso ayudó mucho a que ayudó seguramente a que a que Rui en el momento que que se quede en Santiago que seguramente estuvo marcado también por alguna razón de orden político la dirección del MIR ya no estaba en Concepción estaba en Santiago operando mayoritariamente entonces seguramente pues eso tuvo algún peso estoy hablando planteando hipotéticamente no tengo ninguna información como para confirmarlo hipotéticamente creo que eso puede haber llevado como consecuencia que se trasladara a Santiago y eh y el ceso fue el espacio ideal para para ese quehacer ¿no? digamos se formó muy muy rápido luego que Rui llega de en este segundo exilio en México eh yo creo que el año 75 por lo menos a lo menos con seguridad si es que no antes 74 fines de 74 mediados 74 pero 75 seguro que ya estaba funcionando eh y y y funcionó un tiempo incluso después que Rui se fue a Brasil eh pero bueno ya ya entre entre que Rui no estaba y entre las dificultades que el MIR tenía en Chile y en general en el mundo donde tenía bases de organización y de trabajo etcétera eh si damos terminó siendo cerrado vamos vamos a liquidar este asunto vamos a cerrarlo y entonces eso debe haber sido que será año 80 y 82 81 y quizá un poquito antes también no tengo clara la fecha pero Rui ya no estaba en México había ya eh fracturas y divisiones al interior del MIR en Chile esas divisiones de fracturas se proyectaron hacia el exterior los apoyos ya no eran los mismos pero también a su vez eh la urgencia de una reflexión sustentada en una organización se estaba perdiendo y bueno eso se reflejó en que Sidamo también se cerró en Sidamo participó y pasó mucha gente digamos mucha la estructura propiamente digamos de tiempo completo de las personas que elaboraban en Sidamo era muy poca era una secretaria tres cuatro personas y no más el resto era todo gente que tenía actividades yo era estudiante de posgrado otros otros eran profesores otros estaban haciéndose su estudio también en México los exiliados entonces la gente la mayoría del tiempo lo que trabajábamos sin ser formar parte de la estructura digamos remunerada de Sidamo éramos la mayoría el propio Ruy por lo tanto una estructura desde ese sentido con un personal muy reducido pero al mismo tiempo con mucha actividad y a eso se agregaba a su vez que lo que el seso fue en algún momento un centro de atención para una izquierda revolucionaria internacional Sidamo pasó a jugar un poco ese papel en México y entonces quien quien formara parte de alguna organización sea latinoamericana sea europea e incluso asiática por por México pasaban por Sidamo hablaban daban una charla así se hacía alguna reunión o simplemente iban y se recogían materiales dejaban materiales entonces era un núcleo muy muy interesante lleno de vida de intereses políticos de intereses teóricos y Rui utilizaba Sidamo a su vez para los encuentros fundamentales que desarrollaba en ese terreno cuando tenía que haber encuentros de esa naturaleza con otras organizaciones ahora curiosamente bueno no curiosamente no en ese centro no recuerdo yo que Teotónio o Vania hayan ido a alguna actividad Teotónio estaba inicialmente ya desde Chile había optado por apoyar al Partido Socialista por las ascribicias al Partido Socialista y yo supongo que el golpe también lo afectó del punto de vista de que el socialismo del Partido Socialista se desguajó bastante digamos tuvo serios problemas con el tema del golpe Banias estuvo más cercana al MIR yo no sé incluso si militó en el MIR podría serlo no estoy seguro pero estaba muy cercana al MIR ella no era propiamente una militante socialista y si lo era era una de la más cercana al MIR digamos y bueno la diáspora cuando ya todos nos trasladamos a México están ellos acá etcétera Caputo bueno Caputo desde muy temprano salió del seso porque cuando asumió el gobierno de Allende en los años 70 Caputo siendo muy joven seguramente lo 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 a cargo de un de una cosa sustancial que tenía que ver con el cobre y entonces salió muy rápido el seso en los años 70 70 de Asiú y ya después cuando nos encontramos en México pues las divisiones las fracturas que habían entre el MIR el Partido Comunista etcétera pues se mantenían no era tan sencillo no eran no era un acuso un asunto solamente de buena voluntad digamos éramos todos militantes de una organización que tenían línea que tenían que hacer etcétera y no era no era así como que ya juntémonos todos y estamos en el exilio y convivamos juntos no no las organizaciones seguían operando como organizaciones en el extranjero también y eso limitó mucho la la relación digamos no seguramente Caputo puede haber con mucha mayor claridad poder formulado cuáles eran sus vínculos con Rubi en ese periodo yo hay una parte que desconozco porque yo no estaba en la UNAM en ese minuto yo había hecho mi posgrado en el Colegio de México y después entré a trabajar a la Universidad Autónoma Metropolitana que es distinta a la UNAM esta es la UAM entonces yo no no frecuentaba los círculos de la UNAM en ese minuto y tanto Rubi como Teotónio Ibania y Orlando etcétera ellos tenían vínculos en la UNAM yo los desconozco que que cosas ahí pueden haber montado juntos etcétera yo creo que una perspectiva es plantearse el dilema o las preguntas de bueno estos países y estas economías subdesarrolladas periféricas etcétera presentan o están en una situación donde no terminan de generar algo como lo que se genera en el mundo llamado central o desarrollado y por lo tanto en esa búsqueda se llega a la idea de que hay 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 trabazones hay vallas que la relación de estas economías con el mundo y con otras economías particularmente del mundo europeo y estadounidense trae como consecuencia que aquí hay una pérdida de de riqueza ¿no? y son obstáculos que impiden que estas economías puedan despegar entonces desde esa perspectiva las teorías de la dependencia iniciales tienen ese punto de vista el problema está afuera en lo que hacemos cuando nos relacionamos con los de afuera y por lo tanto hay una la mirada no no se traslada al interior y aquí adentro y aquí adentro ¿qué es lo que hacemos? ¿no? ¿y qué es lo que reproduce aquí adentro esto? esa no mirada al interior porque lo malo ocurre cuando vendemos cuando nos relacionamos cuando comerciamos con los de afuera a su vez trae como consecuencia que las clases dominantes locales pasan un poco a ser exoneradas de sus responsabilidades respecto a lo que ocurre en las economías del mundo dependiente entonces ahí hay dos problemas muy serios uno el problema es exterior dos las clases dominantes también son golpeadas las dos clases dominantes locales también son golpeadas y por lo tanto termina creándose el clima para una propuesta nacional popular donde las clases dominantes locales siguen teniendo un papel dentro de lo que puede ser el desarrollo de estas economías bueno cuando se formula la teoría marxista de la dependencia hay una mayor claridad respecto a el capitalismo es una unidad mundial el capitalismo es un sistema mundial dentro de ese sistema mundial ocurren procesos que llevan a que uno se desarrolle y otro se subdesarrolle pero el hecho que algunos se subdesarrollen no está exento de la responsabilidad de las clases dominantes locales que eso sea así sino que son ellas a su vez parte del problema de que se reproduzca esto acá bueno y en ese buscar qué es lo que se rep qué es lo que reproduce que el proceso y nos sigamos insertando en el mercado mundial de la manera que lo hacemos obliga a pensar qué modalidad de capitalismo es el que se genera aquí adentro para que sigamos reproduciendo aquello que nos inserta en ese mercado mundial o en ese sistema mundial capitalista de la manera que lo hacemos y por lo tanto el eje de atención ya no es solamente el exterior sino un exterior que se internaliza internamente esto es lo que ocurre con el capital acá así nos reproducimos y de esta manera es que nos vinculamos hacia el exterior y en esa tarea a su vez las clases dominantes locales tienen la principal o una de las responsabilidades fundamentales junto con lo que pueden ser capitales extranjeros imperialistas etcétera tienen una tarea fundamental en que estas clases son las que llevan a que nos reproduzcamos de esta manera por lo tanto hay un eje teórico que se modifica y un eje político que se esclarece radicalmente y pone de manifiesto esto que provoca tanto escándalo a los neodesarrollistas y a todos los reformistas que lo formuló Gunder Frank bajo esa síntesis estas sociedades y estas economías mientras sigan vinculadas al sistema mundial de la manera que lo hacen solo pueden esperar el desarrollo del subdesarrollo no pueden esperar que van a salir de aquí despegar todo el sueño de una Corea del Sur que con cualquier momento despegamos y estamos bueno la situación de Corea del Sur es una situación muy excepcional yo tengo por ahí un ensayo escrito sobre eso que es lo que hizo posible que Corea del Sur llegara a ser lo que fue y todo apunta que eso no está dentro de las tendencias normales del mercado mundial que de pronto genere condiciones para que en algún lado emerja desarrollo todo lo que llevó todo lo que llevó a que Corea del Sur sea lo que es fue una torcer la mano a las tendencias generales del capital a nivel del sistema mundial para que Corea del Sur llegara a ser lo que hoy día es por lo tanto estar esperando que los Coreas del Sur en América Latina van a aflorar como como hongos ¿no es cierto? en el bosque es un sueño que no pasa de ser una una ilusión que en vez de concentrar esfuerzo en lo sustantivo dispersa atención dispersa fuerza y dispersa digamos talento incluso por los problemas que se han abierto es fundamental que la teoría marxista de la dependencia y el marxismo en general asuma los temas de los movimientos feministas asuma los temas del medio ambiente como dos ejes fundamentales me parece que a pesar a pesar de que quizás la urgencia mayor pudiera ser el tema ecológico el tema medio ambiental porque bueno los océanos se están subiendo de nivel los los témpanos de hielo se están derritiendo y en fin parece que hay una enorme urgencia sin embargo del punto de vista teórico del punto de vista de desarrollo de la humanidad de reflexión sobre cómo podemos convivir los humanos el tema feminista es clave me parece que es un movimiento desde esa perspectiva radical porque nos mueve todos los cimientos de lo que de pronto hemos pensado reflexionado y desarrollado y lo mueve para bueno me parece que allí hay que abrevar hay que ponerse a estudiar hay que poner a poner los ojos y todos los sentidos en atención a ese tipo de movimientos porque realmente están cambiando los cimientos de cómo reflexionar sobre lo social sobre la vida en común y a mí me parece importantísimo no creo que pueda haber una renovación del marxismo sin apoyarse y alimentarse de estas reflexiones ese es un tema que me parece fundamental o esos dos temas pero con esta particularidad del estudio de lo que el feminismo está aportando hoy día a la discusión de los problemas de la vida en común hay otro aspecto que a mí me parece que con otra característica que me parece que ha tenido un efecto no alimentador no estimulador sino que por el contrario de aplacar y de y de quitarle la urgencia a cierta reflexión y es el tema de que no sabemos qué hacer con estos llamados gobiernos populares en América Latina y no sabemos qué hacer porque no hemos llegado no hemos logrado una clarificación de qué significa un gobierno popular dentro de una teoría del Estado actual y entonces o con mucha ligereza se rechazan a estos gobiernos porque no son la revolución o con mucha ligereza se asume que estos gobiernos son la expresión de la revolución y en esa dicotomía estamos condenados a no clarificar nada entonces es una es un es un es necesario que el marxismo latinoamericano y la teoría marxista de la dependencia camine por los estrechos senderos donde ni caemos en esto ni caemos en esto otro dejándonos atraer por los cantos de sirena de que ya todo está sencillo porque ya vamos ganando y además en una ola donde si bien la ola de pronto se desaparece un poquito vuelve a aparecer y entonces ah bueno pues entonces ya las cosas como como un proceso evolutivo que la naturaleza social por su propia dinámica va a ir generando mejores condiciones para que de pronto esto se convierta en algo nuevo y no haya necesidad de tener que andar discutiendo sobre las revoluciones bueno o condenando simplemente no viendo que aquí hay cosas importantísimas por favor los movimientos sociales que dieron origen al gobierno de Boric como no entender que hay allí algo sustantivo esencialmente importante para cualquier teoría del cambio social la vida en América Latina y de la revolución que haya cuajado en eso ese es un problema pero no por el problema voy a dejar de desconocer y de preocuparme por lo sustantivo y lo fundamental que esos movimientos y esos procesos nos han puesto de enfrente y la pregunta es de qué manera desde mi perspectiva de qué manera la enorme fuerza social que se ha desarrollado y se desarrolla en Perú Colombia Ecuador Argentina Brasil Chile etcétera como esa poderosa fuerza social que se gesta cada rato y a cada rato está apareciendo como somos capaces de poder llevarla en términos leninistas a que se condense y golpee y actúe en condiciones de producir rupturas pero no enrejocijarnos nomás de que lindo movimiento que fabuloso que se yo pero ninguna pregunta y con estos movimientos que hacemos que terminen en Boric no evidentemente no puede ser esa la solución ahora entonces bueno condeno a Boric no, no lo puedo condenar entre lo posible en esas condiciones en esas condiciones entre lo posible Boric era la mejor opción al lado de este otro personaje siniestro de Katz pero es que ya allí ya la opción de lo posible es que bajamos todas las banderas y y y y nos quedamos mirando bueno pues esto es lo que se podía hacer sí pero esto fue lo que se podía hacer en el contexto donde no tuvimos condiciones de actuar ni las condiciones ni creamos las instancias para poder actuar ni reflexionamos de que esto se proyectaba mucho más lejos que simplemente terminar en lo que está terminando bueno para mi gusto estos dos problemas me parece que son fundamentales uno muy alimentador muy que abre puertas para que el marxismo se recree de una manera muy positiva muy fundamental y el otro que estamos en un atajo en un verdadero cerco que los propios marxistas nos hemos construido que es no tener no no eludir los debates estratégicos porque pareciera ser que el triunfo de los gobiernos populares ya nos dieron nos abrieron la puerta para llegar a donde queríamos llegar lo cual todo indica que no es así pero como se sigue ganando y se sigue ganando y siguen apareciendo estos marejadas que provocan estos efectos se sigue alimentando también la ilusión de que por allí es posible bueno esos son los dos grandes dilemas que me parece que son fundamentales hoy día de asimilar y de confrontar y Gracias.